¿Cuáles son las tunas? Bueno, a través de las cosas típicas de esta zona de Castilla son las tunas. Las tunas son unas cuadrillas que se crearon en las universidades, empezaron en las universidades, y son gente que se dedica a cantar canciones y a ir a rondar a las chicas, y el de fiesta y demás. Uno de los ritmos que tocan las tunas es el... bueno, yo le llamo el ritmo de tuna, seguro que tiene algún nombre, pero bueno, sería una cosa así. Vamos a ir desglosándolo un poco. Empezaría con una bajada de pulgar. Seguida de un rasgueado. Nada más acabar el rasgueado, lo que hace es volver a bajar la mano. O sea, que sería bajar de pulgar, rasgueado, y bajar la mano. Esos son los tres primeros. Y luego se acompaña de otros cuatro, que son pulgar hacia abajo, mano hacia abajo, y repetir pulgar y mano. Si lo hacemos todo seguido, sería pulgar, rasgueado, bajar, pulgar, bajar, pulgar, bajar. Dependiendo del ritmo que lleve la canción, esto se toca más rápido o más lento. Pero bueno, eso ya depende de la canción. Para que veáis un ejemplo, vamos a tocar un estribillo de una canción típica de tuna de aquí, de Burgos, que se titula La burgalesa y está dedicada a las mujeres de Burgos. Sería o menos así. Burgalesa, Burgalesa, Esa sería el estribillo de una canción de tuna tocada con ese ritmo que hemos aprendido. Las notas de este estribillo son muy fáciles. Entonces, en muchas de las canciones de tuna se tocan, bueno, en muchas de las canciones de guitarra. La mezcla de La mayor, el Re mayor y el Mi es una mezcla muy frecuente en las canciones. Y en esta burgalesa se empezaría el estribillo con un La mayor. Burgalesa. En el Amor colocamos un Re mayor. En el Amor colocamos un Re mayor. Bésame con embeleso. En el embeleso un La mayor. Porque por tus besos, un Mi mayor, me muero de amor. Un La mayor. Ahí haríamos un adorno que se hace muchas veces, que es cuando estamos tocando un acorde mayor, colocar el séptima de ese acorde en una parte del ritmo con lo que le damos un adorno a la canción. La última parte del estribillo se repite y en el final de la primera parte, para luego volver a repetirle, lo que hacemos es, en el La mayor, meter un La séptima. Lo que hacemos es adornarle un poco. Sonaría algo así como, me muero de amor. Y ahí meteríamos el Re del principio de la repetición, que es Bésame con embeleso. Porque con tus besos, me muero de amor.